... Buenas tardes. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires lleva a cabo en el día de la fecha el acto público de colación de grados correspondiente a los egresados de sus distintas carreras. Recibe en esta ceremonia el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor doctor César Albornoz. Lo acompañan en el estrado la señora subsecretaria de graduados, contadora Gabriela Russo, el señor consejero por el crautlo de graduados, contador Fernando Franchi, y el consejero directivo titular del Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, contador Jerónimo Torres Barros. Para iniciar este acto nos ponemos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Gracias. 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 Capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, automotivación e independencia son algunos de los ejemplos que me vienen a la mente. Es por este esfuerzo y dedicación que conlleva recibirnos en esta casa de estudios que no puedo dejar de felicitarlos a todos en este día y por eso pido a todos un fuerte aplauso para ellos, mi colega. En segundo lugar, quiero destacar la labor de todo el cuerpo docente, desde los titulares de cátedra hasta los ayudantes. Es admirable la pasión que se respira en cada aula y el esfuerzo que conlleva su labor docente. Y a decir verdad, ¿a quién de nosotros que hoy nos titulamos no nos pasó de anotarnos en una materia que pensábamos que no nos iba a gustar? Y terminó siendo aquella a la que no queríamos faltar ni a una clase. Y eso es porque el profesor hizo que valiera la pena. No quiero dejar de mencionar a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas y a sus autoridades. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que me siento orgullosa de ser graduada de esta casa de estudios, reconocida como una de las más prestigiosas de la región. Pero no sería sincera si no dijera que la razón intrínseca que merece mi afecto y agradecimiento tiene que ver con lo que mencioné anteriormente. Y es que aquí no solo crecimos de manera profesional, sino que también lo hicimos personalmente. Por último, pero como dice el dicho, no menos importante, quiero dirigirme a ustedes, familiares y amigos. Como cuesta pensar en todos ustedes sin emocionarse. Gracias por el apoyo, la confianza y las palabras de aliento cuando el camino se ponía engorroso. También por festejar cada logro, cada paso que dimos, dándonos más y más fuerza en este camino que hoy concluye con el título en nuestras manos. Sin más que agregar, éxitos y felicitaciones nuevamente a todos. A continuación, escucharemos las palabras del decano de esta casa de estudios, profesor doctor César Albornoz. Bueno, buenas tardes a todos. Señora subsecretaria del departamento de graduados, consejero por el claustro de graduados de nuestra facultad y el representante que también es consejero por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Graduados, familiares, amigos. Y para mí siempre este momento es un momento de recuerdo, porque en algún momento yo estuve sentado en el lugar donde están ustedes, en otro lugar físico, porque acá, como les recordaba el actual rector de la facultad de la Universidad y decano de esta facultad, decía que acá había una playa de estacionamiento que prácticamente estuvo durante toda la vida que la facultad ocupó este peredio original de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Para nosotros, para quien transitó todos estos claustros, estas aulas, es realmente una satisfacción muy grande poder presidir un acto de este tipo, porque a uno les trae muchos recuerdos. Su alumna decía que, su compañera decía recién, que la Universidad de Buenos Aires y esta facultad en especial les ha entregado algunas cosas diferenciales que los hacen distintos al resto de los graduados de otras universidades. El esfuerzo y el sacrificio que ustedes hacen normalmente, que hicieron normalmente para llegar a este lugar, ya los pone en un diferencial. No era fácil el camino. Ustedes recuerden que cuando estaban en el secundario los conocían por el nombre, el apellido, sabían dónde estaban, dónde vivían y en qué lugar se sentaban. Cuando entraron acá por primera vez y tiraron su primera materia, no sabían dónde estaba el aula, si habían salido, quiénes eran los compañeros que se sentaba al lado y ni hablar con la segunda materia que cursaban que tampoco sabían quién era el que estaba sentado al lado. Como decía su compañera recién, quizás muchos de ustedes se han cruzado en los caminos, pero no se conocían. Y el esfuerzo de eso es muy importante. Y en el futuro ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante, que ya no lo llamamos más por el nombre y apellido, lo llamamos por el número de registro, que es como un signo propiedad exclusiva de la Facultad de Ciencias Económicas. Y cuando ustedes en algún momento se sienten con un grupo de amigos y dicen, ah, ¿y dónde estudiaste? En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Lo primero que van a preguntar, ¿qué número de registro tienen? Y ese número de registro, para los hombres no tienen problema, para las mujeres a veces delata la era cronológica que tienen, porque normalmente tiene que ver con el periodo en el cual uno estuvo cursando. Pero van a ver, con el correr del tiempo, que ese es un sello distintivo que de alguna manera los va a unir a esta universidad y a esta facultad. Que cuando se encuentren dos personas que nunca han cursado una materia juntas en la facultad o que han estado en distintos periodos o épocas de tiempo, ese va a ser el sello distintivo que los va a unir cuando todos le digan, o cuando ustedes mismos digan, yo cursé en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Le dice a alguien que le pasa todos los días cuando se encuentra con gente que le preguntan dónde está y dice, yo también cursé, ¿qué registro tenías vos? Ese sello diferencial que los hace pertenecer a una institución como esta, significa mucho, pero no solamente por los logros que la universidad tiene como tal, sino por lo que le brinda a cada uno de sus estudiantes, a cada uno de sus docentes y a cada uno de sus no docentes que están en esta facultad todos los días y que viven y trabajan, estudian, porque ese es el diferencial que tenemos. Esta es una universidad libre, gratuita, cogobernada, en donde la pluralidad de ideas es el principal bagaje que nosotros llevamos encima. Y esto creo que es diferencial, y esto nos ayuda a ser distintos, nos hace ser distintos, no superiores, sino distintos. Ese distintivo está en el título de ustedes, donde dice arriba Universidad de Buenos Aires y en el caso de ustedes, Facultad de Ciencias Económicas. Ustedes hoy comienzan un nuevo camino. Ya transitaron una parte de este camino, durante su escuela primaria, secundaria, la universidad. Yo siempre digo que la enseñanza es un camino que tiene un comienzo, pero nunca tiene un fin. Nunca deberíamos tener como fin el no estudiar. Yo creo que el estudiar, el capacitarse, el estar todos los días al tanto de las últimas avatales de lo que es nuestra profesión, es una obligación y un compromiso. Un compromiso hacia una sociedad que a ustedes los colocó en una universidad pública. En una universidad donde a ustedes los capacitó y nunca les pidió nada a cambio. Bueno, este es el momento que nosotros como profesionales deberíamos de alguna manera devolverle a la sociedad todo lo que esta sociedad ha hecho por nosotros en el transcurso del tiempo, en el transcurso de nuestra formación. Me parece que es lo menos que cada uno de nosotros como profesionales deberíamos tratar de darle a esta comunidad que tanto ha hecho por nosotros. que tanto ha hecho sin nombre porque nadie sabe quién es el que ayuda o presta o da un servicio por este tema. La universidad normalmente se basa en tres pilares fundamentales. La enseñanza, la investigación y la extensión universitaria. La extensión universitaria es devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad ha hecho por nosotros. Por eso es muy importante este tercer pilar que tiene porque todo el mundo se cree que la universidad solamente se trabaja sobre la educación y la investigación. No, es un error. El tercer pilar es tan importante como los otros dos. Porque si nosotros no vamos hacia la comunidad tratando de transmitir la investigación y la enseñanza mal podemos, de vuelta, tratar de hacia adentro, capacitarnos y poner haciendo más cosas. Creo que ese es uno de los pilares fundamentales. Así que yo los insto a que ustedes de alguna manera sigan estudiando, sigan capacitándose, sigan perfeccionándose. El mundo hoy cambia a pasos agigantados. Las transformaciones en el mundo son quizás más vertiginosas de lo que nuestros padres o nuestros antepasados han tenido que tener, han tenido que sufrir. Por lo tanto, los obliga a cada uno de nosotros, nos obliga a cada uno de nosotros a seguir capacitándonos. Ahora quiero hacer un paréntesis para quienes están atrás de la línea naranja. Que son todos quienes, con el cariño que ustedes tienen, han sabido en algún momento dar la palabra justa. El silencio en el momento oportuno. Y todas aquellas cosas que ustedes, de alguna manera, siempre trataron de brindarles. Porque de hecho, el título que ustedes van a recibir, una gran parte es de ustedes. Del sacrificio, del esfuerzo, del estudio, de la constancia y la perseverancia. Pero gran parte también es de ellos. Porque ellos son los que a ustedes les inculcaron el seguir adelante en el esfuerzo, en el sacrificio y en el trabajo constante. Así que, hacia ellos, mi gratitud, porque creo que son los que de alguna manera han formado a quienes están sentados al lado de adelante. Y ahora, para defender un poco, les digo a los que están adelante que hoy no pagan el lunch que tienen preparado. Lo pagan los que están de la cinta para atrás, hoy. Después, son ellos los que les van a tener que pedir a ustedes que les paguen el lunch a los que siguen en el camino. La verdad, es un orgullo, vuelvo a repetir mis palabras iniciales, la verdad, un gran orgullo poder presidir estas ceremonias. Y la verdad que me siento ampliamente satisfecho y con el corazón realmente muy fuerte en que ustedes tengan hoy su título y sientan lo que yo sentí cuando en aquel momento mi padre me entregó el título a mí. Entonces, muchísimas gracias a todos. Aprovechen esto que tienen. No es menor, es un paso adelante y el paso, quizás, uno de los pasos más importantes que van a seguir dando en su vida. A quienes están sus familiares, amigos, madres, tíos, hermanos, esposas, novias, parejas, todos, en definitiva, los tienen que seguir apoyando en esto y en todas las decisiones que vayan tomando para seguir llevando este camino adelante y que puedan, de alguna manera, brindarle a la sociedad que a ustedes los capacitó y los llevó adelante, poder brindar todos sus conocimientos porque es lo mejor que ustedes pueden hacer. Muchas gracias. Queremos comentarles que por resolución número 684 barra 94 del Consejo Directivo que se ha instituido, las menciones cum laude y magna cum laude que reciben algunos graduados que se han destacado en el tiempo de realización de sus carreras y en sus calificaciones. Los graduados que reciben el mérito académico de cum laude son aquellos que han realizado su carrera en un plazo máximo de 84 meses que no hayan registrado más de un insuficiente y con un promedio de 7 puntos o más. Los graduados que reciben el mérito académico de magna cum laude son aquellos que además de haber realizado la carrera en un plazo máximo de 84 meses no han registrado calificaciones insuficientes y con un promedio de 8 puntos o más. Para ambos méritos se consideran las calificaciones desde la primera materia del CBC. Pedimos para todos ellos un fuerte aplauso. Es un honor para la Comunidad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Contratos y servicio de graduados. Ahora sí, pedimos a los graduados que juran por la fórmula número 1 que se pongan de pie. Juráis, por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, la patria y el bienestar de la humanidad y los derechos humanos, arreglar vuestra conducta a los dictados del bien y de las leyes, dedicar con empeño patriótico vuestros esfuerzos al engrandecimiento de la Nación, poner íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de vuestros semejantes los conocimientos de vuestra profesión, de vuestro arte o de vuestra ciencia. Si así no lo hiciérais, Dios, la patria y la humanidad os lo demanden. Acompañan al señor decano en la entrega de los diplomas de la fórmula número 1 el contador Jerónimo Torres Barros y la contadora Gabriela Russo. Reciben su diploma de licenciados en Economía. Mención, Magna Cum Laude, Santiago Camara. Nicolás Alberto Gaspari. Laura Elizabeth Onufco. Reciben su diploma de licenciados en Administración. Lucía Victoria Ferigo. Leandro Martín Lofrano. Mención Cum Laude, Juan Pablo Martín. Ana Lucía Paludy. Ana Lucía Paludy. Mario Alejandro Cuarantoto. Roberto Daniel Saramón. Aplausos. 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 Recibe su diploma de contadores públicos. Mención Magna Cum Laude, Francisco Mandín Pasta. Mención Cum Laude, María Teresa Basta. María Eugenia Benveniuk. Silvina Beatriz de Lío. Mariela Noemí Efenz. Mención Cum Laude, Diego Nantranchero. Mauro Matroianni. Verónica Lorena Mendoza. Antonio David Félix Weilheim. Pablo Damián Seguezio. Alejandro Ezequiel Vela. Pablo Guillermo Zapata. Pedimos por favor un aplauso para todos los graduados. A continuación solicitamos a los graduados que juran por la fórmula número 2 que se pongan de pie. Juráis por la patria y el bienestar de la humanidad y los derechos humanos. Arreglar vuestra conducta a los dictados del bien y de las leyes. Dedicar con empeño patriótico vuestros esfuerzos al engrandecimiento de la nación. Poner íntegra y legalmente al servicio de la sociedad y de vuestros semejantes los conocimientos de vuestra profesión, vuestro arte o vuestra ciencia. Si así no lo hicierais, la patria y la humanidad os lo demanden. Acompañen al señor decano en la entrega de los diplomas de la fórmula número 2 el contador Fernando Franchi y la contadora Gabriela Russo. Reciben su diploma de licenciados en economía. Mención cum laude, María Paula Daga. Santiago Girau Reciben su diploma de licenciados en administración Gabriela Romina Ábalos Se lo entrega la profesora Estela Camaroca Mención cum laude Irica Tatiana Avetiga Luciana Paula Carminacci Cirex Hernán Guido de Ángeles Federico del Porto Mención magna cum laude María Daniela Facciolo Valeria Pamela González Mención magna cum laude Mariana Giselle Literovsky Nicolás Ezequiel Martínez Mención cum laude Sebastián Jorge Tac Se lo entrega la profesora Agustina Palazzolo María Victoria Ciarreta María Victoria Ciarreta Hernán Nicolás Caldareri Victoria Dupras Gerardo Félix Gerardo Félix María Florencia Fra Vega Moreno Nicolás Fernando Lorences Emanuel Rodrigo Marroquín Gonzalo Emilio Matoso Martínez Gonzalo Emilio Matoso Martínez Se lo entrega el padre El señor Rafael Matoso Feriñani Mención cum laude Diego Ignacio Novak Verónica María Espachico García María Celeste Reinaldi Alejandra Tejero Facundo Nahuel Ulecia Facundo Nahuel Ulecia Jerónimo Luis Vales María Eugenia Vidal María Eugenia Vidal Le brindamos a quienes recibieron su diploma A continuación pedimos a los graduados que juran por la fórmula número 3 que se pongan de pie Juráis por Dios, la patria y el bienestar de la humanidad y los derechos humanos Arreglar vuestra conducta a los dictados del bien y de las leyes Dedicar con empeño patriótico vuestros esfuerzos al engrandecimiento de la nación Poner íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de vuestros semejantes los conocimientos de vuestra profesión De vuestro arte o de vuestra ciencia Si así no lo hicierais, Dios, la patria y la humanidad os lo demanden Acompaña al señor Ricano en la entrega de los diplomas de la fórmula número 3 La contadora Gabriela Russo Recibe su diploma de actuario Gustavo Ariel Sarmenti Reciben su diploma de licenciados en economía Mención cum laude Soledad Aparicio y Hernández María Eugenia Carrera Guillermo Hernán Floresquey Maya Giselle Clayman Reciben su diploma de licenciados en administración Mención cum laude Javier José Arjibay Sandra Raquel Ábalos Pablo Javier Barney Rodrigo Andrés Barreto Estefanía Bertón Ariadna Sofía Borsetti Ariadna Sofía Borsetti Mención cum laude Mariana Caldas Diego Crevacuori Diego Crevacuori Agustina María Di Tomaso Damián Emilio De Angelis Damián Emilio De Angelis Matías Ariel Formasati Antonella Sabrina Funqueiro Antonella Sabrina Funqueiro Mariana Edith Luzó Natalia Inés Martí Gonzalo Martínez Guido Nicolás Mongano Agustina Rodríguez Tigaña Ignacio Nahuel Valente Ignacio Nahuel Valente Mención cum laude Tamara Janina Vizgarra Reciben su diploma de contadores públicos Silvana del Carmen Amenta Liliana Carolina Arce Rodrigo Andrés Barreto Gastón Federico Canevaro Cecilia Adriana Costelli Franco Di Giorgio Gastón Leonardo Grosso Silvana Analia Mancuso Verónica Elizabeth Martínez Mónica Cecilia Mingrone Gonzalo Martínez Gonzalo Martín Novo Se lo entrega a su madre La señora Noemí Espinosa Dayana Mariel Peciaro Carolina Saraco María Laura Esther Videla María Laura Esther Videla Salud Aplausos De Calamera Se da por construir el alto académico De la Facultad de Ciencias Económicas Agradece vuestra presencia Señores graduados, les vamos a pedir que se pongan de pie, que levanten el alto el diploma para recibir de todos un fuerte aplauso. ¡Gracias!